Nosotros somos así, nos hacemos amigos enseguida, somos caraduras y bueno, estamos acá por tomar un mate, ya lo presioné para que me dé un mate. Estamos con gente que no es de acá, ¿verdad? De la zona. 80 kilómetros. 80 kilómetros, ¿vienen siempre? Es que el segundo año venía, pero estuvimos dando cuenta de que notamos que había menos puestos de 20 horas molantes, ¿no? ¿Esos son? Justamente estábamos charlando con los pasteleros y nos contaban que todos los años se van agregando más, inclusive más pasteleros también. Esa es la idea, ¿no? Que crezca un poco la fiesta todos los años, un poquito más. Y son todos amigos, vinieron todos juntos. A nosotros nos trajeron por primera vez, a Buenos Aires. Muy bien, muy bien. Nosotros nos paramos bien. Muy bien. Y para la gente de Buenos Aires, el verde, el verde... Esto es... Y espectáculo. La tranquilidad que da. O sea que van a seguir viniendo. Obviamente. Sí. Nos venimos a sacrificar. Se vinieron a sacrificar. Nos venimos a sacrificar. Vinieron, son todos de grupo de amigos. Sí, un grupo de amigos. El señor no puede hablar porque está muy ocupado. Yo estoy en la fiesta del pastelito. En la fiesta del pastelito es para comer pastelito. Se lobró. Y la señora también. Por favor. Rubí con los pasteles. Seguimos acá charlando. No me quiero levantar. Me cuesta. La gente es muy amigable. La gente que viene de afuera. Podemos cerrar la nota con el compromiso asumido de que les quiero ver. Miren que yo tengo muy buena memoria. Quiero verles las caras del año que vi. Ya está. Bueno. ¿Sí? ¿Mismo al lugar? Sí. ¿Mismo al lugar? 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 ¿Mismo al pastelito? No, no. Porque el eslogan nuestro es cordial por naturaleza. Claro. Buenísimo. Además de nosotros dos que los estamos tratando re bien. Muy bueno. Muy bien. Muy bien. Realmente que sí. ¿Qué estás desfresado de tanto? Gracias. ¿No se quiere ir? ¿De tanto relax? Le estoy extrañando acá. Me hacía oscuro. Bueno, los invito a que disfruten de los espectáculos del escenario. Ahora que baja el sol y se pone más lindo. Y bueno, nos encontramos allá. El año que viene. El año que viene. Gracias. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Caminando por acá nos encontramos con otro turista más que iba muy observando el escenario, ¿no? Sí, a ver qué va a pasar hoy esta noche. A ver, no tengo una mala idea. Estaba con unos amigos y... ¿Es la primera vez que viene? Sí. ¿Sí? Y entramos ahí, estábamos dando vueltas y decimos, vamos, vamos, vamos. Lo echemos el sábado de salimos. Venimos a ver a ver qué pasaba y estamos recorriendo. Yo ahora me escapé. Todos nos quedaban ahí para ir tomando así. Dando una vuelta. ¿De dónde son? De Buenos Aires, específicamente de San Miguel. ¿Y cómo se enteran de la fiesta? Porque hay amigos que vienen por acá cerca y siempre, cada tanto agarramos el auto y salimos a recorrer pueblos y a ver qué se hace. De curioso nada más, aprovechar el fin de semana. Bueno, entonces se quedan hoy, mañana no están. Sí, pero hoy esperamos hasta donde, la hora que sea y esperamos y seguimos para otro lado. Bueno, el año que viene, el año que viene, los comprometo a que vengan y sucede y aprovechamos dos días. Si nosotros somos de prensa del municipio, de Carpente Areco. Bueno, tenemos entonces, y se pone bueno, te digo. Se va a poner, seguramente. Listo, listo, listo buenísimo. Gracias, mi amor. La Felisa, como todos los años, presente. Primer puesto, Goin 2009. Ya se llevó el primer premio y siempre, todos los años nos está acompañando. Así que, bienvenido a un año más. Bienvenido, gracias. ¿Otra vez en competencia? Otra vez en competencia, sí, la verdad. ¿Cómo va la venta? Bien, tranquilo, pero bien. Mucho calor. Sí, mucho calor. Pero igual, siempre, como el favor. Siempre y siempre en el mismo lugar. Sí. Y si no llueve, mañana paseamos todos. Bueno, gracias una vez más por estar presente. Bueno, no, gracias a ustedes. Gracias. Seguimos recorriendo. Esta la conozco. Es conocida. Esta la conozco. Ahí está también. Carola. ¿Dónde van? Seguí recorriendo. ¿Venís de la pileta? Sí. ¿Te parece bonito? Está muy buena la pileta. Sí, la verdad que sí. Después de un buen chapuzón, una recorrida. La verdad que sí. Y la vamos a despertar a la gorda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos? A ver el escenario. Nos quedamos. ¿Y mañana? ¿Y mañana? Temprano, 10 de la mañana al acto. Acá con el señor Edmundo Fernández, que sacó el primer premio en la 17ª fiesta del Pestero, ¿verdad? ¿Cómo va la venta? ¿Cómo va la venta? Hace mucho calor todavía. Mañana la rompemos. ¿Todo bien? ¿La organización? Bien. ¿Contento? Bueno, que tenga buena venta y gracias por participar como todos los años. Todos ellos van a estar de final.